¿Te sorprendió la atención que recibió el tema de Orbelín Pineda? ¿En cuanto a qué? Con el fútbol mexicano que le dieron a Orbelín Pineda en su corto tiempo con Celta de Vigo. ¿Por qué no jugaba? ¿Si se va? No, yo no... quizás en eso soy... No tengo redes sociales, no tengo... no consumo nada de eso. A mí me parece que tuvo etapas, o sea, tenía etapas por quemar, como a todos. Que es lo que te hablaba anteriormente. A mí me ha tocado hace 20 años ir de River en mi mejor momento y casi no he jugado en España. Y estuve seis meses también y seguramente si me hubiese quedado, me hubiese aclimatado de otra manera y es lo que le hubiese sucedido. Él tenía una situación particular que le hablamos, le habló conmigo, que era su necesidad de tener la seguridad de tener minutos porque él se juega su lugar en el Mundial. Yo no se la podía dar. Entonces, espero que los meses que ha estado entrenando y adaptándose a eso, mismo hablando con él, él veía las dificultades, las diferencias. Pero es lógico, es normal. Un gran chico, trabajó muy bien, se ha comportado muy bien. Y yo le deseo lo mejor ahora, que fue acá y que seguramente le van a poder dar minutos porque lo ha pedido el entrenador, que lo conoce también. Pero bueno, es diferente. Si vos hablás con cualquier jugador mexicano que esté en la liga o que haya pasado por la liga, te van a decir. Vamos a otro caso, Macías, no le ha tocado. Y es un jugador importante que salió de Chivas, de un club grande, y no le ha tocado jugar en la liga. Entonces, las dificultades están. Ahora, los que tienen la posibilidad de sostenerse y adaptarse y sostenerse en el tiempo, juegan. Como en el caso de Herrera, Guardado y todos los jugadores mexicanos que están en Europa. Pero bueno, lo tomo como un periodo normal de adaptación, lo que sucedió. Muchacho, estaba hablando con Carlos Mourinho, el presidente de Salta de Vigo. Estaba hablando del caso de Orbelín. Dijo que el caso con los jugadores mexicanos, que de repente son muy cómodos porque ganan tan bien en México. Y que tal vez les falta la paciencia cuando llegan a un fútbol como el español. ¿Viste tú tal vez eso en el caso de Orbelín? Bueno, yo te digo que él se ha comportado muy bien, ha entrenado de buena manera. Pero volvemos a la diferencia de fútbol, ¿no? De fútbol mucho más rápido, más corto, que es lo que te digo. Él ha visto muchos partidos, lo ha enfrentado en el fútbol mexicano. Y el fútbol mexicano tiene mucho de transiciones, sobre todo en la mitad de la cancha, donde podés trasladar, donde podés tener. Y en el fútbol europeo o español, en este caso, también sostener un orden defensivo. Porque vos, a diferencia de lo que nos toca vivir en Sudamérica, en Centroamérica, no sé, por decirte, un lateral que pasó al ataque, te hace mucho daño, ¿no es cierto? Si no estamos trabajando de buena manera. Y él se adaptó y yo intenté ponerlo en una posición donde yo creía que él se iba a sentir más cómodo. Porque tampoco es que siente tanto el tema defensivo, ¿sí? Que es un jugador técnicamente muy bueno, que tiene una buena llegada pisando el área de segunda línea, que a pesar de su altura tiene un gran cabezazo. Pero si me decís que faltó, seguramente tiempo. Pero te vuelvo a decir, las circunstancias se dieron así por la necesidad que tiene él de tener minutos para jugarse su lugar en el Mundial.